Gracias a todas, a todos por acompañarnos. Nos encontramos aquí la senadora Ana Gabriela Guevara, presidenta de la Comisión de Migración de este Senado y una servidora Gabriela Cuevas. Sin duda hay uno de los temas que pues a veces sabemos que existe, pero no conocemos las cifras, no conocemos la magnitud del problema y a veces hasta permanecemos silenciosos frente a una realidad que aunque ahí está, cerrar los ojos no es suficiente. Y esto tiene que ver con la urgencia y la importancia que tienen las niñas, niños y adolescentes migrantes separados o no acompañados que transitan por nuestro país. Estos niños viajan solos, viajan desprotegidos, están expuestos desde problemas del clima, sin duda problemas de alimentación, problemas gravísimos de inseguridad. Si sabemos a qué se están enfrentando los niños y niñas en la realidad mexicana, ahora imagínense cruzar nuestro país como un niño o niña migrante solo, sin sus padres. Muchos de ellos también son reclutados por el crimen organizado, están también expuestos a prácticas de racismo, de intolerancia, de xenofobia. Sin duda también muchos otros acaban en manos de la explotación, de abusos sexuales y algunos otros han hasta perdido la vida. Las cifras de esta problemática son alarmantes. Nada más del año 2011 al 2013 se duplicó el número de niños no acompañados que fueron devueltos a sus países de origen, es decir, niños que llegaron a México y que fueron repatriados o deportados a sus países. En el 2011 las cifras son de 2.800 niños y en el 2013 5.400 niños, niñas o adolescentes migrantes separados o no acompañados. Y lo mismo ocurrió con el número de niños que se alojaron en las estaciones migratorias, el cual se incrementó de 4.000 en el 2011 a cerca de 10.000 el año pasado. Todos estos datos lo que nos dejan ver es que hay un problema que tenemos que atender y que si bien han existido algunas políticas que han ayudado a mitigar este problema como fue la creación de los oficiales de protección a la infancia, como ha sido buscar que en las estaciones migratorias exista un lugar separado para estos niños y niñas, no es suficiente. Muchos, en especial los adolescentes, no encuentran a dónde llegar. La mayor parte de los albergues no cuenta con espacios para los adolescentes. Y lo que vemos es que más bien la política que prevalece en el gobierno no es la de buscar que prevalezca el interés superior del niño, sino el interés superior al niño. Y lo que también debemos acabar entendiendo en estos temas, que sobre todo tienen una parte humanitaria muy importante, es que los niños y niñas son niños y niñas antes que un tema de nacionalidad. Muchos de estos niños vienen escapando de realidades, de inseguridad, de trata, de explotación o de violencia. Ningún niño o niña va a dejar sus hogares, va a dejar su país y arriesgarse a migrar si no es por una necesidad de reunirse con su familia, de buscar mejores oportunidades o escapar de situaciones de violencia. Y por eso este tema requiere de acciones integrales y de fondo, en el que estemos entrando cuanto antes a apoyar a la niñez y adolescentes migrantes separados o no acompañados. El que sigamos sin hacer nada en lo legislativo no quiere decir que el problema se vaya a solucionar. El problema ahí está, la situación a la que se ven expuestos estos niños también ahí está, y en tanto no cambie es urgente que nuestro país tome medidas legislativas y de políticas públicas cuantantes. Y por ello es que un grupo de senadoras hemos venido trabajando una iniciativa en este sentido. Esta iniciativa será promovida por la senadora Ana Gabriela Guevara, como les decía, presidenta de la Comisión de Migración, la senadora Martelena García Gómez, presidenta de la Comisión para la Niñez, la senadora Diva Gastelum, que es presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, y una servida Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Esta iniciativa propone, entre otras cosas, cuatro puntos muy importantes. Una es que existe una comisión especializada para determinar el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones quien lo está dictaminando es la policía, o son las personas, los oficiales de migración, o son aquellos que están cuidando algún albergue, pero no hay una instancia realmente responsable de determinar cuál es el interés superior de esos niños, niñas o adolescentes. Otro tema también muy importante tiene que ver con establecer el principio de no devolución, y que es justamente lo que México hoy se queja de Estados Unidos. Hoy reclamamos que Estados Unidos, y concretamente el presidente Barack Obama, ha sido el presidente que más deportaciones ha hecho. Y en muchos casos estas deportaciones no se hacen en apego ni al marco legal internacional, ni tampoco, digamos, a cualquier acuerdo logístico o meramente humano. Muchos de los niños deportados por Estados Unidos son abandonados solos en las fronteras, a veces en la madrugada, y bueno, imagínense lo que es para un niño, a veces se han llegado a encontrar hasta niños de dos o tres años solos, encontrarse ahí. Y lo mismo hace México, justo lo que estamos criticando a Estados Unidos, lo estamos haciendo nosotros hacia el sur del continente. Por eso es muy importante que haya un principio de no devolución, es decir, que primero se analice cuál es la situación que están viviendo esos niños y niñas en sus países. ¿Para qué? Para evitar que al ser deportados vuelvan a caer en problemas de trata, de explotación, en problemas de criminalidad. Por eso es importante que haya esta comisión, y por eso es que no haya esta deportación a priori. En tercer lugar, también buscamos crear los centros de atención y protección integral, que estarán a cargo de los DIF estatales. Y estas instituciones tendrán como objetivo la atención y sobre todo la no privación de la libertad. Al día de hoy, muchos de los niños que están en las estaciones migratorias, no se explican por qué están rodeados de barrotes, no se explican por qué están privados de su libertad. Entonces, la intención es buscar que hayan centros donde los niños y niñas estén seguros, y donde, si bien el DIF está haciendo en los estados distintas tareas con los albergues, es mejor que se haga de una forma institucionalizada, reglamentada y sobre todo con resultados. Y por último, también pretendemos crear un registro único que nos permita generar información relevante para avanzar en el diseño, implementación y la evaluación de estas políticas públicas. Estos temas, como les comentaba, los hemos venido trabajando en especial, pues nosotras, cuatro senadoras, y la intención es aquí involucrar los mejores criterios y las mejores prácticas que se han utilizado en todo el mundo. Sabemos que es una responsabilidad muy grande trabajar con los niños y las niñas, y más cuando están solos o vienen de otros países, precisamente por ello es que tenemos que ver que no caigan en manos del crimen organizado o incluso de la muerte. Gracias, senadora Cuevas. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación. Bueno, pues ya lo ha explicado ampliamente la senadora Cuevas, cuál es el propósito de esta iniciativa, todos los temas que engloba esta iniciativa. No quisiera ser reiterativa, solamente decirles que es importante que se tomen cartas en el asunto, ojalá que esta iniciativa dé pie a que podamos sensibilizar más al gobierno federal. Coincido con lo que acaba de plantear la senadora Cuevas, de que es algo que demandamos continuamente desde el Senado y desde todos los foros que se atienden el tema migratorio, y en específico el de niños no acompañados. Esta permanente no atención que se da de Estados Unidos hacia los niños repatriados y hacia las familias separadas, y que la verdad, en los pasados días que estuvimos en la Unión Interparlamentaria, y que pudimos hacer una visita de campo a una casa de atención de niños migrantes no acompañados en Lausana, Suiza, fue muy interesante ver la atención y la política que este país tiene para los niños no acompañados. De entrada, la herramienta de asilo es inmediatamente puesta para el niño, y se le da toda una integralidad, que es una parte de la iniciativa de crear una forma de atención integral para estos niños, donde se les adapta al país independientemente de cuál va a ser su futuro inmediato en su situación migratoria, pero dentro del país resuelve en lo inmediato pues una estancia para el niño, una garantía para el niño, una salvedad de ver cuál es la situación, en caso de que fuera, y se haya requerido por ley que estuviera repatriado, pero fue muy grato y muy sorprendente ver las dos facetas del tema de los niños migrantes no acompañados. Los niños que se van a quedar y que los van a adaptar como suizos, y aquellos niños que estaban en condición de regresarlos y que por situaciones de guerra el país tuvo que recomponer su situación legal dentro del nuevo país. Ver adolescentes sirios, ver adolescentes de países que están en situación de guerra y que viven incluso en campamentos, fue muy impactante y creo que es un modelo que México pudiera arropar. Sabemos que el tema migratorio de nuestro país está mayormente fundado en el tema económico, como dijo la senadora Cua hace un momento. Cualquier niño y adolescente que busca migrar lo busca porque quiere una mejor calidad de vida, quiere mejores condiciones de vida o quiere llevar algo a mejorar sus condiciones de vida en su lugar de origen que muy pocas veces retorna. Esas políticas públicas de las que hablamos fue la tarea prioritaria que se ha dejado en el tema hacia todos los parlamentos, que se trabaje más y se profundice más en los parlamentos en el tema de la niñez no acompañada y de todos aquellos que son repatriados también. Y en este registro que me parece, yo le pondría como encorchetado este registro porque nos permitiría entonces saber a ciencia cierta cuáles son los flujos y de qué niños estamos hablando. El no tener un entendimiento claro con Estados Unidos, no sabemos cuántos niños nos regresan, en qué condiciones regresan esos niños y cuál es la finalidad que México determina para esos niños. Los llevan a su lugar de origen, pero los estamos llevando de nuevo a algo incierto cuando deberíamos de tener un criterio yo creo que más abierto de poder generar condiciones de desarrollo económico y también de desarrollo humano dentro de nuestro propio país. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Ampliar el concepto este de principio de no devolución. Supongo que Estados Unidos se comprometa a no devolverlos de manera desordenada a los niños migrantes. Y la función que tendrían estos centros de atención que se plantea la iniciativa sería algo similar a lo que usted acaba de decir de Suiza, que controlen, que protejan a los infantes hasta que se logre la repatriación ordenada. ¿Cuál será la función? Aquí hay que señalar el tema de los principios proviene precisamente de una política que ha estado impulsando UNICEF a nivel mundial. Hay que recordar que sólo dos países en el mundo no han firmado la Convención de los Derechos del Niño. Son Estados Unidos y Somalia. Dos en todo el mundo. Entonces no la tenemos fácil en nuestra relación sobre temas de niñez con Estados Unidos porque en muchos casos ellos definen el interés superior del niño en función de lo que dice el condado o lo que dice el Estado o lo que va diciendo la política en su momento, como lo vemos en estos últimos años, con la política de deportaciones que ha tenido el gobierno estadounidense. En este sentido, hacer el registro, como lo comentaba la senadora Guevara, se vuelve importantísimo porque cada año de Estados Unidos a México son deportados en promedio 17 mil niños, niñas y adolescentes. De estos 17 mil, más o menos el 70% vienen viajando solos o separados de sus padres y alrededor del 30% tienen menos de 11 años. Imagínense niños menores de 11 años llegando a nuestra frontera a las 2 o 3 de la mañana porque ahí los dejó la patrulla migratoria. Entonces me parece primero importante señalar eso. En el tema de la no devolución también aplica a nosotros como país porque México sí suscribió la Convención de los Derechos del Niño y en estos temas se vuelve muy importante la no devolución. ¿A qué se refiere la no devolución? A que no sea la decisión a priori. Es decir, antes de deportar a un niño, hay que hacer un estudio con personal capacitado que pueda entrevistar al niño o a la niña, saber por qué razones migró. En muchos casos estos niños o niñas ni siquiera quieren decir sus nombres o de dónde vienen por miedo a la deportación, pero no se trata solamente de un tema de estatus migratorio, sino que en muchos casos estos niños vienen huyendo de la delincuencia, de la inseguridad o de problemas de trata. ¿Qué sucede si un niño o niña que viene huyendo, por ejemplo, de una situación de trata logra cruzar a México, logra llegar, por ejemplo, a Chiapas o a Veracruz o incluso a Tamaulipas, que sabemos además lo difícil que es transitar ahora por algunos estados de nuestro país, suponiendo que logra llegar y lo detienen las distintas autoridades. Si este niño es deportado a su país, donde ya pudo escapar de una situación de trata de explotación, le va a ir mucho peor que como estaba antes. Entonces, por eso es importante que no sea la deportación la primera opción que tome la autoridad, sino que, de acuerdo a los instrumentos internacionales que México ya ha firmado, primero se haga una investigación, una entrevista con estos menores y entonces ya se pueda tomar después una decisión. Pero eso, insisto, apelando al interés superior del niño. Aquí hay varios principios. Está el interés superior del niño, por ejemplo, está también un tema muy importante que es el de la unificación familiar. En estos otros los problemas que tenemos con Estados Unidos, en muchos de los casos, ahora con toda esta ola de deportaciones de Estados Unidos, se están separando a las familias. Y no tenemos tampoco un registro claro de qué familias están quedando separadas, quién está ejerciendo la tutela de los niños que nacieron en Estados Unidos y se quedan allá. Ya no sabemos, bueno, ni a qué familia estén. Entonces, es un tema bastante delicado y yo supongo que quien se lo conoce mejor es la senadora Gabal. Yo creo que este modelo de, primeramente, el registro es algo que debe tener una visión, primero, de control de nuestro país, porque lamentablemente no tenemos cifras certeras de este fenómeno. Segundo, ya el ejemplo lo acaba la senadora Cuevas, de todos los supuestos que pueden existir alrededor de una situación así. Voy a volver a tomar el ejemplo que les dije hace un momento de un joven sirio que me tocó conocer ahí en este centro de atención. Nos permitió al psicólogo que lo pudiéramos cuestionar. El psicólogo, en teoría, dice no se permite esto, pero dado que es un modelo que queremos que se replique en el mundo y quisiéramos que todo el mundo tomara este modelo, habló con el chico y el chico estuvo dispuesto a respondernos. Se le preguntó al chico que desde cuándo había salido de Siria quiénes de su familia habían salido y cómo habían salido y cuánto tiempo llevaba en ese centro de atención. Toda la familia salió junta de Siria. En el proceso de migración hasta llegar a Europa, se desintegró la familia. A una parte de la familia la tuvieron en el camino. Separaron a la familia. La mamá y su hermana quedaron en un país. El papá está en otro país y él finalmente llegó a Suiza. Él tiene tres años en este centro de atención. Ya habla francés. Va a la escuela. Y lo más impactante, dado que esta integralidad con la que se ha atendido en los centros de migración, pues le ha ayudado a salir adelante. Y con un desenvolvimiento tremendo de este chico. Y que, digo, yo creo que la parte sentimental es saber que papá y mamá no están con él y que la hermana no sabe dónde está. Digo, pues eso no se tocó. Pero sí la importancia de tener todo ahí. De hacerlos parte del país. De enseñarles la cultura del país. Y de hacerlos ver que se volverá un ciudadano más de este país. No cae en el momento este que decía la señora Cuevas de racismo o de discriminación por ser un extranjero o por ser un futuro adoptado del país. Me parece que desde la frontera norte y desde la propia frontera sur tenemos muchos casos de niños que han sido repatriados y que, como lo dije hace un momento, los llevamos de nuevo a una problemática a la cual venían huyendo. Yo creo que esta iniciativa nos va a permitir fortalecer una propuesta que ya habíamos hecho en la legislatura anterior, en el periodo anterior, de crear estos centros de atención. Por supuesto, solamente para niños en este momento, pero en general para todos los migrantes, donde en una sola ubicación tengamos la solución inmediata para un migrante o para una persona que ha sido repatriada. Y no en los casos en los que estamos actualmente. El DIF está en un lugar, la Procuraduría está en otro lugar, Derechos Humanos está en otro lugar, migración en ocasiones es quien atiende, en ocasiones ni siquiera está migración. Y así nos vamos a ir dependencia por independencia. Pero me parece que es viable esta iniciativa y ojalá que, repito, logremos sensibilizar al gobierno federal de la importancia que tiene y la trascendencia que daría México en adoptar esta política pública y de adoptarlo como un modelo para la zona. Y también, pues, como decía la señora Cuevas, al ser Estados Unidos uno de los no firmantes de los tratados, pues estaríamos tocándoles la campana diciendo, pues tenemos que hacer algo. Gracias. Muchas gracias.